Bueno ya solicitamos la presencia Y el nombre del güiro El talento de pueblo Juntos de presencia en este lado Allá para el maestro Domingo Valdivia y Marquitos Valdivia Y todo el personal de Domingo Valdivia y compañía Allá para una chica que le gusta mucho Deja de la vereda Si de vera me quieres Debes tenerme fe Y olvidar lo que tú eres Oye mujer Dejadaré Porque yo tengo interés De sacarte de ese infierno Y hacerte que veas lo bueno Oye mujer Dejadaré Porque te quiero No quiero Que digas Que yo amo a una cualquiera De ahí en tu casa Tú vives con rada Sin ser cabaretera Y con sentimientos Acordeón Y con sentimientos Yo amo a una cual Y con sentimientos Que yo amo a una persona De ahí en tu casa Que yo amo a una cual No quiero Yo amo a una gente Es decir Que yo amo a una cual Oye mujer Que yo amo a una buena El domingo fui a buscarte para vivir en nuestro hogar Pero te encontré embriagada y me insultabas sin piedad Me humillas, ves como a un niño, vive y goza de placer El alcohol es tu destino, oye mujer, te pavaré